Hemos participado a correr aquí, en carrera de correr, pero es muy diferente. Pero nosotros siempre también subimos a las montañas, pero no es así, ¿no? Como estamos yendo al Paralibres, estamos preparándose. Nosotros las Cholitas Escaladoras somos originales. Y así también todas las montañas estamos entrenando nosotros y en eso estamos. Por eso hemos participado aquí. Y para nosotros, para entrenar, nos ayuda mucho. Muy bonito, ¿no? Cresta y los balos estaban. Pero para mí estaba muy bonito, ¿no? Estábamos riendo ahí, frío, pero viento estaba. Nosotros estamos entrenando para ir a Everest, ¿no? Everest. Sí, no sabemos hasta dónde podemos asistir. Sí, yo creo que sí, lo van a hacer bien allá. Sí, en eso estamos. Pues hoy he tenido la oportunidad de participar aquí en Skyrunning 20K. Y es la primera vez que lo hago, pero la verdad que he disfrutado mucho. Me ha gustado. Me gusta este tipo de terreno. Nieve, viento, nieve, todo. Mi objetivo es llegar a las 14 montañas más altas del planeta y pues este año que me he trazado a ir a hacer dos montañas. Espero Dios mediante hacerlo. Everest es la primera montaña más alta del mundo, del planeta. Y la cuarta montaña más alta, que es Lhotse. Lo más lindo de mi proyecto es que es hacer sin oxígeno. Muy poca gente lo ha hecho, los 14 montañas más altas del planeta, muy poca gente lo ha hecho sin oxígeno. Es que todo dejar un legado para mi país y para los jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.